Hola amigos, bienvenidos a la sobremesa de los TOI. Como siempre, Fernando, Pablo y la chile. Hoy miércoles 19 han pasado dos días desde las elecciones. Todavía estamos analizando, todo el mundo está en la misma, analizando números, esto, lo otro, sacando proyecciones, en fin. Yo insisto en lo que hablamos el lunes pasado. Nuestros candidatos salieron, muy pocos salieron electos, muy pocos. Pero yo he estado desde el lunes en contacto con, por lo menos con todos aquellos a los que yo humildemente apoyé y ayudé en sus campañas. Y me llamó poderosamente la atención un aspecto y que quiero rescatar. Ahora, todos, todos, ni uno solo, no, todos están satisfechos con sus campañas. Y si no los eligieron, no importa. Son personas de mucho temple, de mucho valor, y están con la bandera al tope, listos para el próximo desafío. Eso es algo encomiable. Eso no, a mí personalmente, me demuestra que todos los candidatos de nuestro sector, los cercanos al mundo militar, son personas de una sola pieza. Son personas muy valiosas y son un ejemplo cívico para el país. Yo creo que esas personas son los políticos que queremos para Chile. ¿Qué opinan ustedes? ¿Poblito? O sea, eso está claro. Lo dijimos 80.000 veces. Lamentablemente, no todo el mundo escucha. Aún se confiaba mucho en los políticos. Gran desastre. Así como lo escucharon a un youtuber ayer. No quiero decirte lo dije, así que te lo voy a decir en inglés. I told you. Sí. Pero, bueno. Es que es realmente bueno. El dicho es, el hombre es el único animal de la creación que tropieza, no dos, sino veinte mil veces con la misma piedra. Yo se le he contado la anécdota de nuestro perro Tomás, que se acercó a oler a un gato y el gato le rejuñó el hocico y nunca más volvió a pasar por ahí. Jamás. Nunca. Parece que nosotros tenemos que aprender de Tomás. No hay caso. Yo quiero hacerle una reflexión breve, o sea, poner en breve algo que es relativamente complicado. Primero, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son nuestros candidatos? ¿A quiénes apoyamos? Cuando decimos nosotros, ¿nos fue bien? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de un grupo de personas, la mayoría de ellos jóvenes y otros ya mayores también, que fueron apoyados, fueron estimulados y apoyados por la multigremial de las Fuerzas Armadas. Multigremial FACIR, Fuerzas Armadas, Carabineros y Policías de Investigaciones en Retiro. Nosotros fuimos los que nos movimos en orden a apoyarlos, estimularlos y que fueran y tratamos de afirmarlos todo lo que se pudiera. Y tuvieron éxito. Así que separemos, como dicen en el dicho, el loro aquí y las plumas acá. Los derrotados aquí es la derecha. Los partidos de derecha. La UDI, RN, Evópolis. Derrotados, inapelablemente. Pero nosotros no somos la derecha. Hubo gente en este que fue en la lista de la UDI, de republicano o de RN. Pero fue solamente porque nosotros no podíamos llevar candidatos independientes. No teníamos la plata suficiente para sujetarlo y apoyarlo. Y no teníamos la capacidad porque la ley electoral nos restringía. Tenemos entonces que incluso aquellos que iban en listas de partidos no fueron derrotados por ellos mismos. Fueron derrotados por ir en listas de partidos. La derecha fue derrotada. Nosotros no. La izquierda fue derrotada. Nosotros no somos de izquierda. La izquierda, PPD, PS, Partido Radical, qué sé yo, todas esas majamamas fueron hechos polvo. ¿Quién ganó? Ganaron los antisistemas. Ganó el Frente Amplio, ganó el Partido Comunista, ganaron algunos camuflados de independientes, unos relativamente independientes, etc. O sea, entre paréntesis, fue solamente poco más del 40% fue a votar, o sea, menos que para el plebiscito. Así que este triunfo es relativo. Hay mucha gente que ha cacareado mucho de sus triunfos y de sus derrotas y no son tales. Raya para la suma, ¿en qué estamos nosotros? Que no somos ni la derecha, ni la izquierda, ni los extremistas o los extrasistemas. ¿Nosotros quiénes somos? Somos una nueva forma de hacer política con gente decente, honorable, patriota y que va a la pelea por convicciones. Sabemos poco, no tenemos experiencia política, ahora tenemos un poco más. Pero tal como decía Graciela, están enteros, muchachos, muchachas, hombres, mujeres, firmes, sin que le haya caído el ánimo, listos para partir el otro round. Y ya estamos partiendo, ya estamos partiendo y vamos a hacer una nueva forma de hacer política. Vamos a dar un ejemplo a Chile de cómo se hace política decente. ¿Desde dónde? Desde un nuevo partido que tenemos que organizar, pero radicalmente diferente, no solamente en su nombre, su estructura, no, en su lógica, partidos de ciudadanos, no partidos de cúpula. Bueno, en eso estamos, en eso estamos, no es una tarea fácil, pero la vamos a hacer y esta competencia que tuvimos ahora nos dio una tremenda experiencia y nos dio el puntapié inicial para seguir peleando los próximos 500 años que vamos a tener que seguir peleando porque los malvados se reproducen sin cesar. Así es que esta pelea no tiene fin y si alguien piensa que estamos cansados, que estamos deprimidos, que estamos derrotados, se equivoca radicalmente, estamos mejor que nunca, estamos recién empezando, precalentando. Gracias. Exactamente. Ya, que van, arriba el equipo, vamos al colegio, arriba el equipo, vamos al colegio. Ya, ¿terminamos? Terminamos. Listo. Muchas gracias. ¿Vas a decir algo? Una cosita más, no se olviden de dejar su like acá abajo, suscribirse, toda esa historia, en la descripción del video dejamos todos los puntos de contacto, canales, cuentas de Facebook, de los blogs, muy importante, los blogs, ahí están. Todo esto lo van a encontrar en los blogs, los blogs míos que están bajo fernandotobi.com Claro. Bueno, chao amigos, nos vemos, que van a hacer. Gracias. 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 Gracias.